bien muy bien hola qué tal chicos es un gusto volverlos a saludar nuevamente aquí transmitiendo para todos ustedes con esta nueva moda con esta nueva forma en la que nos toca trabajar en esta ocasión una clase virtual para poder tratar el tema que tiene que ver con dirección sé que ustedes previamente ya tuvieron como que la revisión de los contenidos más importantes de este tema pero no quiero perder la oportunidad para que juntos podamos repasarlos sale entonces porque no comenzamos rápidamente con el concepto de la dirección la dirección es la acción o influencia interpersonal en la administración eso quiere lo eso que lo que quiere decir es la manera en la que una persona logra despertar en las personas que dependen de él también llamados subordinados motivarlos comunicarlos y lograr que alcancen mediante la coordinación de los esfuerzos los objetivos que previamente habían logrado la dirección es una parte muy creativa y muy importante en el proceso administrativo porque implica conducir guiar manejar inspirar demostrar crear inventar buscar y sobre todo ajustarse a los planes a los métodos y los procedimientos para alcanzar los objetivos al interior de un organismo social y de lo que nosotros nos interesa es al interior de cualquier tipo de empresa bueno las características de la dirección es dar órdenes sé que suena muy imperativo pero vamos a decir impartir órdenes impartir responsabilidades 2 dar las instrucciones que los subordinados deben de seguir para alcanzar los objetivos a esto le vamos a llamar acciones destinadas o dirigidas la dirección existe en todos los niveles de la organización no solamente existe un solo director sino en cada nivel en cada área existirá algunos tipos de liderazgo de director de guía de persona que inspira etcétera y como lo dije hace rato es la etapa más creativa del proceso administrativo bueno cuáles son los elementos de la dirección ejecutar los planes motivación comunicación supervisión y sobre todo alcanzar las metas que previamente nos habíamos programado los principios de la dirección esto también ya lo investigaron ustedes en la tarea armonía del objetivo la dirección será eficiente siempre que se encamina a alcanzar los objetivos de la supervisión se refiere a que las personas deben de tener una persona que las guíe o que las dirija que les pueda decir qué es lo que tienen que hacer 3 la impersonalidad de mando es que todas las personas necesitamos a alguien que nos indique cuál es el camino que nos diga qué es lo que hay que hacer para poder conseguirlo y asimismo tenemos los principios de la dirección que son resolver conflictos el trabajo principal de los administradores es buscar problemas resolver esos problemas y luego conseguir los más problemas nuevos porque si no nos quedamos sin chamba luego de la vía jerárquica que es la manera en la que yo interactúo con mis subordinados como hablo como me dirijo como los castigo como los motivo como me comunico con ellos esto es importante técnicas de dirección escucha mi voz porque depende del tono que utilicemos yo te puedo decir quiero que lo hagas o también te puedo decir necesito de tu apoyo de tu conocimiento para poder conseguir lo que deseo y los resultados van a ser muy diferentes y estas dos formas de podernos comunicar nos van a poder llevar a un nuevo concepto que es el de el líder el liderazgo qué es el liderazgo es la manera en la que nosotros pudimos influir en los demás para alcanzar los objetivos o metas el liderazgo sin dirección es imposible incluso yo me atrevería decir que una dirección que no tiene liderazgo es irresponsable el líder ayuda a los demás miembros de la organización a ser mejores los estilos de liderazgo tú también los buscaste pero quiero recordarte cuáles son los más importantes el autócrata autócrata un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones él dirige, él manda, él controla y él hace luego tenemos el líder participativo que es un líder que adopta un estilo de consulta y de preguntarle a los demás que opinan y estará el líder liberal mediante este estilo prácticamente se delega a otra persona a la autoridad para tomar las decisiones es decir que el líder liberal no toma la decisión sino se la da a alguien más ¿vale? ¿cuáles son las diferencias marcadas entre un jefe y un líder? bueno, en los jefes existe la autoridad la autoridad es un privilegio inspira miedo sobre los subordinados él sabe, es el único tenedor del conocimiento de cómo se van a hacer las cosas y le dice a uno ve y hazlo se hará como yo diga llega a tiempo y asigna las tareas y por otro lado tenemos al líder que existe como la busca la manera de generar cosas a través de la buena voluntad él cree que servir es un privilegio entonces cuando tú le sirves a las personas inspiras confianza y les enseñas exactamente cómo quieres que se empiecen a hacer las cosas y en vez de decir ¿ves? le dices vamos juntos hagámoslo porque nunca sabes quién puede tener la idea del chispazo para hacerlo mejor y más fácil normalmente los líderes llegan antes y son las personas que inspiran mediante el ejemplo los rasgos de los líderes esto es interesante dominio, flexibilidad, energía, integridad, confianza en sí mismo estabilidad, inteligencia y sensibilidad ¿sale? existe el líder transformador que inspira a los individuos y ayuda a que los demás puedan desarrollarse a través de la conciencia es decir que inspira a las personas que lo rodean ¿sale? existen tres tipos de principal liderazgo y la forma en la que vamos a poder penetrar a las personas que trabajan con nosotros y cómo las vamos a inspirar el primero es hacerlos conscientes que la parte que ellos hacen dentro de su trabajo es importante para la empresa y que además ellos nos importan luego hay que enseñarles y hacerlos conscientes que ellos tienen necesidades de crecimiento y de desarrollo y de reconocimiento o de logro y después motivarlos para que trabajen bien porque un trabajador que está contento en su trabajo por supuesto va a darnos mejores impactos en rentabilidad es decir va a ser más productivo luego hay un video muy bonito de liderazgo pero pues ya después se los voy a poner porque es un poco largo y preferiría yo adelantarme pero la película de Mulan hay un muy bonito ejemplo cuando ella está entrenando y no puede y cómo el líder trabaja y los inspira hasta lograr algo muy muy bello ¿sale? y la manera de conseguir algo muy bello es a través del trabajo en equipo cosa que también tiene que ver con la dirección toda empresa está compuesta por un grupo de personas y tenemos que buscar la manera para que ellas puedan trabajar entre sí y que alcancen los objetivos con éxito eso es sin duda un gran reto y eso es trabajar en equipo ¿qué es el trabajo en equipo? el trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución alcance comunicación manejo interpretación y logro de los objetivos las bases del trabajo en equipo son compromiso coordinación confianza empatía complementariedad y podríamos agregar muchas más pero bueno las características es para trabajar en equipo tenemos que aprender a integrar personas personas que pueden pensar diferente que tienen que pertenecen a generaciones muy distintas y esto puede tener la finalidad de provocar resultados positivos los integrantes de una empresa deben de trabajar unidos de manera colectiva ¿vale? los elementos del trabajo en equipo cooperación comunicación auto evaluación y responsabilidad vamos a ver rápidamente algo ventajas del trabajo en equipo las ventajas del trabajo en equipo es que cada una de las personas puede dar algo en sí de lo que es experta de lo que más sabe de lo que puede hacer y cuando unimos el trabajo de todas las personas obtener algo único se logra siempre y cuando tengamos claro qué es lo que queremos lograr la mayor creatividad pues tenemos diferentes ideas puntos de vista diferentes estilos y como lo dije hace un momento nunca sabes quién es el que va a tener esa idea ese chispazo para resolver nuestros problemas y pues bueno recordar que cuando estamos con otras personas tendremos que utilizar el respeto a los demás y también poder generar empatía para poder respetar puntos de vista diferentes a los propios y sobre todo es sentirte parte del equipo para poder motivar a las personas tú debes de sentirte parte de ese equipo desventajas claro también hay desventajas cuando son muy grandes es difícil conjuntar a muchas personas que piensan diferentes sienten diferentes aprenden diferentes cuando tienes muchas formas de pensar diferentes puede incluso dividirse el grupo porque algo que alguien dice como a mí esto me parece muy bien alguien más puede decir no a mí esa idea me parece muy mal y no la quiero ejecutar y bueno tendremos que buscar el mecanismo para poder aterrizarlo y que todos los miembros de la organización lo entiendan trabajar en equipo es una responsabilidad muy grande y cometer errores híjole va a pasar el de yo no fui nadie nunca quiere asumir los errores y eso pasa siempre ¿sale? ahí podremos ver de qué se trata bueno algunas estrategias para poder tener un equipo de trabajo es darle la información a los miembros generar un clima de trabajo agradable darle las herramientas y los elementos para que puedan hacer lo que les pedimos definir los tiempos en los que queremos los resultados explicarles los problemas buscar la solución de los problemas y encontrar esas áreas de conflicto híjole aquí podemos ver que hay muchos roles que toman los individuos o las personas dentro de los trabajos en equipo si vas a encontrar el positivo el yo si vamos juntos el crítico que a todo le va a encontrar un pero que todo le molesta el discutidor que te va a decir así no yo lo sé hacer mejor se puede hacer diferente estos no saben el incordio que es el yo no sé yo no tengo idea que se hagan ellos el bocazas que se la pasa hablando criticando diciendo el listillo que cree que tiene todo el conocimiento el pícaro que le encuentra sentido o diversión a todo la que es muy cuadrada o cuadrado y quiere seguir estrictamente las reglas que le dieron el reservado que prefiere quedarse callado y no decirlo el que se quiere hacer chistoso el que es muy organizado y planificador el que pertenece y no pertenece que puede ser miembro del staff o subempleado y por supuesto que tristemente también podemos encontrar personas incompetentes ¿qué debemos tratar de generar como condiciones a la hora de reunir a un grupo de personas para trabajar en equipo? ser reales tener un espíritu de autocrítica ser responsables tener optimismo y iniciativa y siempre estar buscando el deseo de la superación eso es muy importante ¿sale? ahí había otro videito pero no lo voy a tener que pasar para que veamos el concepto de motivación ustedes también lo buscaron que esta es la parte medular es la estructura de la dirección porque es buscar la manera de lograr que las personas estén contentas realizando la actividad que les toca hacer y si ellas están contentas alcanzaremos los objetivos de manera más sencilla la motivación en las empresas es importantísima porque ayuda a generar interés en el trabajador y lo motiva a tratar de alcanzar los objetivos por eso yo digo que la motivación es un elemento importantísimo en la administración ¿sale? en ese sentido hay que buscar tres premisas básicas para tratar de hacer dinámico el comportamiento es decir el comportamiento causado el comportamiento motivado y el comportamiento que está orientado hacia el logro de los objetivos el primero dice así el comportamiento es causado tanto la herencia como el ambiente influyen de manera decisiva en el comportamiento de las personas en el cual se originan por estímulos internos y externos esto quiere decir que a toda acción hay una reacción esto quiere decir que cuando a nosotros nos estimulan nos tocan nos mueven algo nosotros hacemos ¿sale? en el comportamiento que es motivado dice que tiene que existir una finalidad el comportamiento no es aleatorio siempre está originado o mejor dicho dirigido a conseguir algo y es importante nosotros saber cómo inspirarlo ¿sale? y una más es que este objetivo está orientado a alcanzar objetivos todo comportamiento existe un impulso un deseo una tendencia es decir siempre que realizamos una acción es porque queremos algo a cambio ¿sale? y el proceso de la motivación va a conseguir o va a considerar cinco etapas una necesidad un motivo un comportamiento una consecuencia y la satisfacción o la insatisfacción podríamos agregar un sexto que nos va a permitir tener información que es la retroalimentación al término de la obtención de este hay varias teorías rápidamente podríamos hablar de la teoría X y Y de Douglas MacGregor ¿se acuerdan? la teoría X que dice que el ser humano no le gusta trabajar ni esforzarse o por el lado contrario la teoría Y que afirma que las personas son trabajadoras y buscan el autodesarrollo ¿qué tipo de persona eres tú según Douglas MacGregor? está la teoría de la motivación a través de la expectativa de Victor Victor Broome él sostiene que está está motivada porque las personas quieren conseguir algo y entonces las personas buscan la manera de impulsarse para alcanzar lo que desean la teoría de la equidad que dice que todos los individuos se pueden hacer comparaciones y que de acuerdo a los motivos a las sensaciones a las relaciones él va a reaccionar esto quiere decir que necesitamos un estímulo para poder alcanzar lo que queremos y la teoría de las necesidades de David MacLean que es un psicólogo que categoriza que los motivos se deben centrar en una tarea es decir cuando tú te sientes preocupado porque tienes que cumplir con tu tarea eso te va a impulsar a hacer las las cosas que tú quieres y luego pues bueno podríamos mencionar también la pirámide de Abraham Maslow y muchas otras más teorías de la motivación pero lo verdaderamente importante es que hay tres necesidades que predominan en las personas la motivación del logro personas que buscan retos y que quieren tener responsabilidades porque eso los impulsa a ser mejor la motivación por afiliación es personas que saben cooperar y que creen que es mucho más importante la relación entre los seres humanos para conseguir resultados y tres la motivación por tener el poder personas que lo adquieren es tener el control para influir en otros esos tres son las premisas básicas que comparten la motivación y las necesidades en las personas diferencia entre motivación y satisfacción ojo con esto la motivación se refiere a un impulso al esfuerzo a lo que te a lo que te mueve en el interior por alcanzar algo y la satisfacción se refiere en cambio al gusto que experimenta una vez que se cumple un deseo en otras palabras la motivación implica impulsarse hacia un resultado y la satisfacción es el resultado final al círculo virtuoso de la motivación esto es muy interesante dice que es un empresario motivador y que habla con su gente lógicamente esto trae mejores empleados cuando los empleados están contentos pues nuestros productos y nuestros servicios van a ser con más carisma con más calidad con mucha más virtuosidad entonces tendremos mejores empresas que nos van a generar nuevamente grandes empresarios así que solamente me falta hablar de la comunicación que es la forma en la que yo puedo transmitir información a otros en la empresa la información representa cualquier pensamiento o idea que los administradores quieren participar o quieren compartir entonces vamos a ver rápidamente la capacidad y disposición de las personas para establecer entre sí comunicación definitivamente facilita la forma de pensar y la forma de resolver y la forma de evaluar situaciones el proceso de comunicación un emisor un receptor hay un mensaje hay un canal hay una retroalimentación de respuesta también ustedes lo investigaron entonces no hay problema pero debemos buscar diferentes formas en que fluye la información dentro de una empresa vamos a encontrar la descendente ascendente horizontal diagonal o cruzada es decir que al interior de la empresa siempre hay comunicación pero hay barreras como se satura hay demasiada información hay complejidad a la hora de interpretar la información o el tipo de lenguaje que se utiliza las actitudes del emisor como del receptor las interferencias el lenguaje la percepción y muchas más que podríamos agregar pero bueno recuerden ustedes que la motivación el trabajo en equipo y el liderazgo junto con la comunicación son parte importantísima de lo que es esta etapa que es dirección muchas gracias por escucharme chicos y no me resta más que despedirme y agradecerles el tiempo para ver este video recuerda darle like dejar un comentario darle campanita y pues bueno ojalá y todos me pudieran escribir un comentario ya nada más vamos a ver una actividad final que es que investiguen por favor y